Estamos viendo cómo hay tres partidos, los tres partidos de Aznar, que están planteando una vuelta al pasado. Seguramente veremos al Partido Socialista defender el status quo, defender la situación actual, que nosotros entendemos que es mejorable. Seguramente veremos al Partido Socialista hacer una campaña de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y nosotros queremos proponer a la ciudadanía de nuestro país un país mejor, un país que cuide a su gente, un país en el que los derechos estén garantizados y un país en el que la gente no tenga miedo a llegar a fin de mes o no vea nubarrones negros en su futuro. En el ámbito estatal vamos a ir paso por paso. Ahora estamos trabajando en los acuerdos con las fuerzas aliadas. Estamos muy cerca de conseguirlos. Espero que os podamos anunciar el acuerdo con Izquierda Unida para las europeas y para las generales esta misma semana. Y en el momento en el cual ese acuerdo se alcance, debatiremos en la ejecutiva cómo lo tenemos que validar. Pero en estos momentos estamos fundamentalmente trabajando en alcanzar el acuerdo. Y como digo, estamos muy cerca. Confío que a lo largo de esta semana os podremos anunciar el acuerdo en estos dos niveles. Gracias. 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 Gracias.